Hey, eso es demasiado racista, porque íbamos a poner música rap a una película protagonizada por un morenazo. ¿Qué crees que soy? ¿El canal de Marvel? No, viejo, eso no está bien. Vamos, pon otra cinta. Seguro que hay una mejor opción. El soberbio rey de Wakanda, el gran T'Challa, la asombrosa Pantera Negra. La última película antes Infinity War llega a los cines, Black Panther, una película excelente para los estándares del UCM, y no solo llega para dar un pequeño hincapié en la gran pantalla, sino vino para quedarse. Y por motivo de este gran estreno, hoy veremos 30 curiosidades de Black Panther. Black Panther se estrenó el 16 de febrero de 2018 y fue dirigida por el guionista y director Ryan Caldgoogler, mismo director y guionista de Fruitvale Station y Creed. En el trabajo de esta película, el director acudió a expertos en historia y política africana, y esto para el desarrollo de la definición de Wakanda, describir cuál es su pasado, su mitología, su cultura y su arquitectura, que de hecho, fue inspirada por otra megápolis, Los Ángeles de Blade Runner. El nombre Wakanda tiene tantas definiciones de lo que es, pero la masa llegada a su inspiración procede de la tribu kenya Wakamba, también conocida como Wakamba, que en el idioma swahili significa cadenas. Este idioma es de origen africano, hablada sobre todo en Tanzania, Kenia, Uganda y Somalia, la misma región donde está ubicada Wakanda. A pesar de ser su debut en Civil War, Wakanda ya había sido vista en el UCM, en Iron Man 2 puede ser vista en un monitor de SHIELD. La localización informa que cierta ciudad está citada en el lago turcana, y efectivamente, sí lo hace. Dicha ciudad se levanta sobre su magnificencia por ser un depósito natural enorme de vibranium, el mismo metal del que está compuesto el escudo de Capitán América y del traje de Pantera Negra. De hecho, en los cómics, Pantera Negra obtiene su poder gracias a este metal, el cual proviene de una planta que mutó por la alta exposición de este metal. Pantera Negra fue el primer personaje de color en los cómics, tuvo su primera aparición en 1966 en el cómic Fantastic Four número 52, y es que muchos piensan que el nombre de Pantera Negra se debe al partido nacionalista de las Panteras Negras, pero no es así. Stan Lee y Jack Kirby crearon al personaje seis meses antes de que este partido fuera fundado, directamente a su cómic de debut. Curiosamente, T'Chara y Tormenta estuvieron cazados en los cómics, y es de los pocos sobrevivientes de la infección de Marvel Zombies. Ya van dos veces que se intenta llevar a este gran guerrero a las salas de cine, con esta sería la tercera, pero en las anteriores había considerado rotundamente que el papel lo optaría Weasley Dives, pero nunca llegó a cerrar el contrato, aunque finalmente sí tuvo su propia trilogía. De hecho, tres más estuvieron buscando el papel, Adewall Akbash, Anthony Mackie y Digimon Honzo. Aunque no quedaron con ese personaje, sí quedaron con otros personajes en el universo cinematográfico de Marvel. También, no solo el personaje fue pensado varias veces. De igual forma, el puesto de director tuvo otro candidato, y es que Abba Dubermai tenía la posibilidad de dejar su pequeño grano de arena en este universo. Incluso, estuvo involucrada en algunas charlas con Kevin Feige y Chaddy Burstman, pero sus visiones no eran tan claras con estos muchachos, así que se dejó de lado. Aunque teniendo fuertes relaciones con Disney, ella es ahora la directora de la próxima película de esta gran incorporación, A Wrinkle in Time. Dentro que conforme el elenco de este gran universo, es increíble la relación que se tiene con The Walking Dead, y es que Danai Kurira es el cuarto miembro de esta franquicia, junto con Michael Rooker, John Burden y Travis Love. ¿Travis Love? Travis Amor. Pero bueno, ahí lo tienen. 30 curiosidades de Black Panther, una innovadora propuesta de parte de Marvel, que ha dado mucho de que hablar, y es de hecho, nombrada del mismo calibre polémico que Wonder Woman. Pero, ¿qué se puede decir para este gran medio? Porque seamos sinceros, si es que no ladra, es que no hay avance. Y bueno, aprovecho este momento para mandarle saludos a mis queridos suscriptores, en especial, a Thomas Carrillo. Un saludo a todos por allá, y un fuerte abrazo. Y bueno, esto ha sido todo, Tecolota, les agradezco el tiempo que se hayan tomado para ver este video. Si tienen alguna sugerencia, tema, agradecimiento, posición o queja, les agradeceré que lo dejaran en comentarios. Nos vemos en el próximo estreno. ¡Gracias!